Pastor hay una nueva temporada para ustedes, una nueva temporada, algo por lo que por mucho tiempo han estado esperando y orando La obediencia ha costado mucho, caminar en obediencia cuesta, hay cosas que aún no conocemos ni entendemos Y hay días que nos levantamos que no encontramos explicación a muchas cosas Pero hay algo que a Dios le ha agradado de ustedes y es que aunque muchas veces no entienden, ustedes caminan Aunque muchas veces no entienden, ustedes obedecen, aunque muchas veces no entienden, ustedes van Y el día en que Dios dice no te muevas, aunque tú quieras moverte, tú no te mueves Hay días en que le has preguntado al Señor donde estás Señor, todo porque he visto pero no ha sido suficiente Y mientras usted se movía y usted ministraba y luego regresaba hacia atrás, el Señor ministraba mi corazón Y hay un precedente que se va a marcar en la ciudad de Greenville, hay un precedente Muchas veces somos conocidos, la gente nos conoce pero nos señala, ¿verdad? Porque a veces no entiende el plan de Dios para nuestra vida Pero usted no llegó a esta ciudad, ni usted llegó a este estado, ni a este condado Porque simplemente usted llegó, usted llegó aquí con un propósito marcado Ha sido muy difícil, yo apenas llevo tres años y medio por aquí en esta área El pastor Amílcar y su esposa, yo no los conocía Los conocí, lo conocí a través de la radio Pero hay un precedente que se va a marcar Dios ha determinado y ha marcado esta familia con un propósito donde ellos están Aleluya La provisión que se ha visto, los milagros que ustedes han visto Cómo Dios ha trabajado, cómo Dios ha libertado Se va a quedar corto con lo que Dios va a hacer Porque se ha sembrado mucha obediencia Y la obediencia trae bendición, la obediencia derrama los cielos Los abre y se derrama la bendición del Señor Pastor, hay gente que no entiende En la forma en que Dios te usa, en la forma en que tú ministras Hay gente que aún no entiende la palabra cuando tú la hablas Pero Dios va a comenzar a abrir los ojos espirituales Porque van a haber cosas que van a comenzar a pasar aún dentro de la iglesia Las experiencias van a ser personales con cada persona para que ellos puedan entender Y puedan decir realmente mi pastor es un hombre de Dios Porque aún hay gente que no honra lo que Dios ha honrado ya No lo honra Pero con esas experiencias que ellos van a tener Van a venir a donde a ti Y van a decir pastor perdóneme Aunque yo nunca dije nada Aunque yo no hablé una palabra Pero muchas veces yo no creía lo que yo escuchaba ni veía Y Dios va a honrar tu obediencia Y Dios va a honrar tu fe y tu espera Tú pensaste que venías a traer Pero yo también te deposito en este día Deposito algo maravilloso Deposito paz sobre tu vida Porque muchas veces te has sentido cansado Has sentido que tu espíritu se siente un poquito agobiado Por las situaciones Porque la lucha espiritual es muy fuerte Pero a ese nivel en que tú te encuentras No todo el mundo puede estar En ese nivel donde tú estás No todo el mundo lo entiende En ese nivel donde Dios te ha puesto No todo el mundo lo puede recibir Lo puede percibir Porque no hay un espíritu con el que tienes tú Y a veces dice Señor Tanto que ministro Tanto que oro Tanto que deposito en otros ¿Y quién deposita en mí? Y dice el Señor Que en el lugar donde menos te vas a esperar Dios te va a ministrar Y va a ministrar paz y sosiego a tu corazón Y va a ministrar nuevas fuerzas Y te va a mantener elevado en las alturas Tu espíritu va a recibir paz y sosiego Pastor Son muy pocos Muy pocos El círculo es muy cerrado El círculo es muy cerrado Muchas veces no tenemos muchos amigos Es muy cerrado Que difícil Pero muchas veces los ministerios Y los hombres de Dios Así somos Pero no estás solo pastor Dios va a comenzar a levantar Unos carbones Y que con el tiempo Esos carbones se van a juntar Y se va a desatar algo poderoso En esta región En este condado Tú tienes lo tuyo Tú tienes lo tuyo El pastor Ubaldil tiene lo de él Porque Dios da conforme A su capacidad y conforme Dios Dios te quiera usar Pero lo que él tiene Lo que tú tienes Va a transformar vidas Va a transformar esta región Va a transformar esta atmósfera Va a transformar atmósferas Amósferas que por mucho tiempo Se pensó que ese patrón Iba a seguir por mucho tiempo Pero qué bueno Cuando hay hombres y mujeres de Dios Que se ponen en la brecha Y dice Yo estoy dispuesto a pagar el precio Yo estoy dispuesto a pagar el precio Yo estoy dispuesto a pagar el precio Me ha costado Y dirá el pastor en este día Me ha costado pastora Usted a mí no me conoce No, yo no lo conozco Me ha dolido pastora Me ha dolido Sí, yo entiendo Pero se desata algo maravilloso Algo poderoso Algo maravilloso Se desata Se desata Se desata Se desata Se desata Se desata en el nombre de Jesús Se desata en el nombre de Jesús Se desata en el nombre de Jesús Algo maravilloso Se desata algo poderoso Algo poderoso se desata Algo poderoso se desata Algo poderoso se desata Algo poderoso se desata En el nombre de Jesús 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 de Nazaret No hay nada ni nadie que detenga Señor lo que tú has prometido y Señor no lo queremos ver en promesa, simplemente promesa queremos verlo Señor concreto en el nombre de Jesús de Nazaret, se concreta en el nombre de Jesús se concreta, oh Dios mío cada uno Señor de lo que tú has hablado Dios mío cada uno Señor en su lista personal en su lista como familia del ministerio levantamos vallados Señor levanta Señor oh Dios mío, ángeles guerreros ángeles con espada Padre, aleluya oh Dios que rodeen esta familia, de todo ataque diabólico, de todo ataque de enfermedad, de todo ataque en el nombre de Jesús, lo hacemos inoperante lo hacemos inoperante, toda lengua que se levante, toda maquinación todo aquello que se levante en el nombre de Jesús en contra de ellos, de sus vidas de sus hijos, Señor de sus propiedades en el nombre de Jesús de Nazaret lo hacemos inoperante lo desemmascaramos en este día, diablo satanás eres un mentiroso y no tienes parte ni suerte en lo que Dios ha marcado en el nombre maravilloso de Jesús en el nombre 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 de Jesús gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo Aleluya, 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 Aleluya Aleluya